Hola. Bienvenidos al canal de Noticias Celebridad, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere el actor Osvaldo Benavides a los 42 años tras sufrir un accidente de moto. El actor Osvaldo Benavides ha fallecido a los 42 años tras sufrir un accidente de moto, según ha informado la Unión de Actores y Actrices, que ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha trasladado su más sincero pésame a sus familiares y amigos. El percance ha ocurrido sobre las 03.00 horas de la madrugada de hoy viernes. Según la Policía Municipal, la moto que conducía Osvaldo se ha salido de la calzada por causas que se investigan, y ha colisionado con un semáforo que ha quedado parcialmente desprendido tras el impacto. En principio, no hay ningún otro vehículo implicado en el percance. La moto ha acabado desplazada a unos 50 metros del lugar del accidente. Punto El intérprete ha fallecido en el acto a pesar de los intentos de reanimación de los agentes de una patrulla de la Policía Nacional, que fueron los primeros en llegar, y que comenzaron a hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Tras la repentina muerte del actor Osvaldo Benavides con apenas 42 años por un accidente de moto, sus compañeros de profesión, sorprendidos y disgustados por la inesperada noticia, se despidieron de él a través de las redes sociales. Osvaldo Benavides es un actor de cine, teatro y televisión mexicano, conocido por su personaje como Nandito de la Vega Hernández en la telenovela Mariala del Barrio. Punto Osvaldo Benavides asegura su participación en The Good Actor. Punto Osvaldo Benavides interpreta, desde el final de la cuarta temporada, al Dr. Mateo Rendon. Hace unos días se dio a conocer que Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel se habían integrado al reparto de la serie The Good Actor, y que ambos aparecerían en el episodio llamado Venga. Sin embargo, ahora se confirma que el actor, quien interpretará al Dr. Mateo Rendon se convertirá en uno de los regulares de la serie en la temporada 5. De hecho, hace una hora el actor lo confirmó en sus redes sociales con el mensaje, Nos vemos en el quirófano. Estoy tan emocionado de regresar como un personaje regular de la quinta temporada con este bonche de gente adorable. ¡Qué emoción ser parte de este hermoso proyecto con este grupo tan cariñoso de personas! escribió El personaje de Osvaldo, Mateo Rendon, se presentó durante el episodio final de la cuarta temporada, que fue doble. En la historia, el equipo médico del Hospital ST. Bonaventure encabezado por el Dr. Son Murphy, Freddy Heimer, viaja a Guatemala para ayudar a los pacientes de un hospital rural. En el lugar se encuentran el Dr. Mateo Rendon, Osvaldo, Yana Morales, Esmeralda, quienes ayudan al equipo del ST. Bonaventure. De acuerdo con el sitio Deadline, el personaje de Osvaldo Benavides tendrá un giro romántico, pues entre él y la doctora Audrey Lim, Christina Chang, surge una chispa de atracción luego de ser secuestrados, y de unirse para ayudar a traer al mundo a un bebé. Mateo Rendon es descrito por Dialine como un cirujano-traumatólogo increíblemente capacitado, que ha pasado muchos años trabajando en Guatemala para el tipo de organización médico sin fronteras. Pero Mateo no siempre ha sido un héroe. Algunas acciones imprudentes durante su residencia volverán a perseguirlo y podrían complicar las cosas.